Soy el jefe de jefe señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre, mi postura, mía, nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere, y si no me avistar se la pierde Muchos joyos que apenas las quiero, ya se quiere pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrá que pasar muchos años Y no pienso dejar de ser puesto, porque yo me la paso ordenando Mi trabajo y el valor me ha costado, manejar los constantos que tengo Muchos quieren descarar mi altura, no más viro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que te han salido muriendo Y para el mero mero, de la fuerza musical Yo navego debajo del agua, y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba lo más me divierto, pues me gusta que así se confunda En la cuesta se lleva una regla, desde el uno a llegar hasta el cien El que quiera será un prederecho, que se enseña a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener Y como dice, como dice, si la sabe Soy el jefe de jefe señores, y decirlo esto es por presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del amor, para que no les te dure son Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella Más bien quisiera que le cuente que no sufro y que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro es el que se marchó, pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes saberlo Y como dice, en los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine a repugnar y allá en la mesa del rincón Me llevo una botella, que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón, los voy a recordar, que nunca había llorado Por el contrario me volteé, y aquellas que una vez, su amor me regalaron La tuya, ella, tuya y otra y una, y él sentí la boca cuando dijo adiós No se me raje compadre No se me raje compadre, no me sé raje compadre De la que nunca imaginé, llegar a enamorarme La que robó mi corazón, y la dejé partir, no más por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine a repugnar y allá en la mesa del rincón Me llevo una botella, que no me vea llorar Y así se suena, hay que chalecer Hay maracanguro Y así se suena, hay que chalecer